Y en este invierno está nevando y mucho, cae muchísima nieve en varias provincias de nuestro país. Una de ellas es la provincia de Mendoza. Y por un lado genera allí optimismo y alegría, sobre todo en los lugares donde hay centros de esquí, pero para el resto genera complicaciones. Sobre todo si te quedaste varado en la cordillera de los Andes. El escenario de todo esto es, fíjense, unos muy poquititos kilómetros del Paso Cristo Redentor, que es el paso internacional más importante que une Mendoza con Chile. Eso que ven ustedes son los camiones que estaban iluminando para que pudieran empezar a trabajar los tractores, a correr la nieve y a hacer una especie de fila, de fila india, para que salgan los autos. Esos camiones habían quedado varados también, se les había congelado el gasoil. Más de 400 personas quedaron varadas este fin de semana. Y no solo camiones, sino autos también, ¿no? Por supuesto, había, claro, por eso decíamos, más de 400 personas. Entre autos, camiones, colectivos, micros, pleno fin de semana. Muy concurrido, obviamente, el tránsito entre Mendoza y Chile durante un fin de semana. Y pasa esto. El enojo de la gente, tremendo, enorme, porque dicen, se sabía que iba a haber una tormenta semejante, ¿por qué abrieron el paso Cristo Redentor y lo cierran en esa situación? Claro, al cerrar el paso la gente quedó allí varada y no pudieron ser rescatados hasta que empezaban a trabajar esas máquinas, como recién veíamos, a correr un poco la nieve. Todo esto en un contexto de 20 grados bajo cero. Y gente que estaba desde hacía muchísimas horas, hay gente que pasó toda la noche allí hasta que pudo ser rescatada. No tenían alguno como calefaccionarse de la mano. Claro, exactamente, problemas para calefaccionarse. Muchos no tenían alimentos ni bebidas porque lo que querían era cruzar al otro país, no pensaban tener este problema. Y si el paso estaba abierto, nadie se imaginó que una situación semejante podía ocurrir. Finalmente, con el correr de las horas, la situación empezó a regularizarse. Se vio el solcito. Se vio el solcito, pero con mucho enojo. Y algunas personas, claro, con alguna situación de principio de hipotermia también. Bien, tenemos que hablar también de las copiosas nevadas que están cayendo en la provincia de Chubut, donde en diferentes ciudades va desde los 70 centímetros de nieve acumulada a otras a 15. y también copiosas lluvias, porque ha tenido todo un poco. El manto blanco cubrió la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pese a la sorpresa de algunos y la alegría de otros, la nieve trajo bastantes complicaciones, como la suspensión del servicio de transporte público y calles anegadas. También se encuentra interrumpida la Ruta 3, que conecta Comodoro Rivadavia con Trelew. En Radatili, la nieve llegó con un importante diluvio de entre 15 y 20 milímetros, dependiendo allí de las zonas. En Río Pico, esto es cerca del límite con Chile en la provincia de Chubut, llegó a más de 70 centímetros la nieve acumulada, mientras que en las partes bajas, esa altura llegaba a 30, 40 centímetros de nieve. Vialidad provincial en Chubut, trabajo intenso allí para despejar las rutas y que se pueda transitar, Andrés. La nieve tiene su costado complicado y tiene también su costado lindo. Lo que no tiene costado lindo y solo te trae complicaciones es esto, el granizo. Mirá lo que pasó en tu provincia, en Viale, en el departamento de Entre Ríos, una tormenta de granizo que duró 20 minutos. ¿Vos te imaginás el susto que tendrían las personas que estaban allí durante la madrugada? Y eso que estás viendo es también una super inundación que se produjo en calles porque después del granizo la lluvia. ¿Qué pasó? Porque temperatura totalmente primaveral y de golpe un frente frío. Claro, esta tormenta de graniza inédita. La gente allí dice que no recordaban una situación así en los años que llevaban de vida. Generó, por supuesto, complicaciones de, bueno, todo lo que te puede pasar con la piedra. Roturas de autos, roturas de vidrios, techos de viviendas dañados, esas calles anegadas. Y ahora, claro, a reconstruir todo. Y eso es granizo.